Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos con Star Stable Online y vamos a ver la actualización de esta semana. Vale chicos y chicas, pues lo dicho, vamos a ver la actualización de esta semana que trae dos nuevos y fantásticos caballos de Halloween. Pero antes presento con Game Boy, para los que aún no la conocen, es mi preciosa, maravillosa y estupenda Zafira, mi Sire y mi almita, ¿vale? Mi cuervita blanca que está aquí. Pues ya está, hechas las presentaciones, vamos a ver los caballos mágicos que está todo el mundo aquí. La verdad es que es una pasada. Vamos a ver primero el que ya comenté en el vídeo anterior, que es este, ¿vale? El nuevo Sire, que es una maravilla. Mirad qué detalle, qué preciosidad. Por supuesto, podéis verlo en movimiento, que es una pasada también. Felicidades a todos y a todas las que os lo compréis, ¿vale? Porque es una maravilla. Luego vemos su forma no mágica, que es puro negro. Mirad qué negro más maravilloso. Y además, no es el negro antiguo, ¿vale? Que había en los juegos, en el juego. Sino que es un negro con reflejo. Es súper bonito. No llega a ser negro, negro, ¿vale? Quien entiende de color, pues lo sabe. Porque veis esto, esto de la panza, si es negro, negro, negro. También porque está en la sombra. Pero es que mirad qué bonito hace aquí el reflejo. Y todo es una maravilla. De verdad, muchas felicidades. Os quiero recordar que si no tenéis este alcohol y no lo podéis comprar, no vais a hacer estar rid en Navidad como regalo de Reyes, etc. Y queréis, pues estos caballos, no os preocupéis porque el año que viene, tenéis que esperar un año, obviamente, lo vuelven a sacar. Así que si este año, por lo que sea, no lo podéis comprar, pues lo compráis el siguiente año, ¿vale? Ya está. Simplemente hay que esperar un poquito. Paciencia. Este cuesta 900 Tarkoi. Felicidades a todos los que os lo compréis, de verdad. Y luego está este, que es una maravilla. A ver, voy a dar mi opinión sobre él, ¿vale? A mí me encanta lo que es el color, ¿vale? Porque es una maravilla el color así moteadito. Me encanta el estilo este, pues la máscara que le han puesto con su cuerno aquí, toda dibujada. Adoro, ¿vale? Adoro. De hecho, me lo compraría porque son 850. Me lo compraría si no tuviese el detalle este del esqueleto, ¿vale? Eso es para mi gusto. Si no lo se lo hubiesen puesto, sería para mi estilo maravilloso, ¿vale? Porque me encanta todo lo que es el caballo. O sea, me encanta la cola, me encanta el color, me encanta la máscara, me encanta, pues, todo. Menos que sea aquí un esqueleto, ¿vale? Para mi gusto lo estropea. Así que no me lo voy a comprar por ese motivo. Luego su forma natural es que también adoro, ¿vale? Me encanta su forma natural. Es una maravilla, mira qué bonito lo que tiene aquí en la frente. Es una preciosidad, de verdad. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasa? Pues, lo... lo dicho, ¿vale? Para mi gusto lo del esqueleto. Porque ya tenemos un esqueleto, ¿vale? Que al cuarto de milla. Y no entiendo, la verdad, por qué la han puesto este. Que sí, que es un... intentando imitar como que del esqueleto sale la máscara, ¿vale? Pero sobraría, sobraría. Por lo demás, un caballo maravilloso. De verdad, es súper bonito. Muchas felicidades a todos aquellos y aquellas que os lo vayáis a comprar porque es que es una maravilla. De verdad, adoro. Qué lástima, de verdad. Pero bueno, ahí se queda. Ya me compraré otro caballo más adelante. Este cuesta 850, ya lo he dicho, ¿vale? Y compañeros, con él tenemos al búho que vimos el otro día, ¿vale? Esta lechuza tan hermosa y maravillosa. Mirad qué cosa más bella, por favor. Y compañeros, con el sire tenemos a este otro búho o lechuza. Mirad qué maravilloso, ¿eh? Es una preciosidad también, me encanta. ¿Dónde se compran? Pues muy sencillo. Estos se compran aquí, ¿vale? Vais aquí a la tienda. Vamos a ponerlo aquí bajito que lo veáis. Y aquí están todos, ¿vale? Está el nuevo búho, está el nuevo búho, la calabaza esta, la otra calabaza, el colvito negro. Y ya está, ¿vale? Aquí los veis. A mí no me salen los otros cuervos porque ya los tengo, pero bueno. Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que los dos caballos son increíbles. Increíbles. Y pasamos a los saludos. Saludos a Enia Bayuski, el perro guacho, Fossil, la rana verde, Tiffany, tu mejor momento. A Isa, Mariana, María Lobito, más Fernanda, a la Ine, el mundo de así. Y tengo muchos saluditos a todos y a todas, que soy increíble. De verdad, mil gracias por todo el apoyo, por seguirme desde hace tanto tiempo. Que sé que muchos de vosotros me seguís ya desde el principio que empezamos. Y la verdad es que la evolución del canal ha sido increíble. Mil gracias también porque sin vosotros esa evolución no hubiera sido posible. Os recuerdo que para que os salude subiré un post en mi comunidad con una foto y digo aquí recojo los saludos para el próximo miércoles, ¿vale? Que son los miércoles cuando saludo. Entonces ustedes me escribí y me decí, oye, pues quiero que me saludes con tal nombre o quiero que me saludes y yo pues saludo con el nombre que tengáis puesto en el YouTube. Y listo, ¿vale? Yo recojo los saludos y para el próximo miércoles yo os saludo. También saludo a todos los que me seguís del mundo entero, que prácticamente es eso. El mundo entero, España, Argentina, México, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Brasil, etc. Que soy muchísimo desde muchas partes del mundo. Mil, mil gracias. Y un saludito enorme a todos y a todas, que somos ya nueve y queda poquito para los diez mil. Y ahora sí, nos despedimos del vídeo de hoy por aquí. Hasta el próximo día. ¡Chao, amores! ¡Suscríbete al canal!